La verdad es que tengo muchas palabras buenas gracias a Asuna, estoy muy ilusionado, muy contento, la verdad que no veo el momento de ponerme esa camiseta rojilla con el sadar lleno y tengo unas ganas inmensas. Pues la verdad que la vuelta a casa es ilusionante, desde el primer día que me fui era un asasunista más, he celebrado cada gol cada domingo y nada, la verdad es que muy contento, muy emocionado y con ganas de que llegue el primer día. Desde el primer día que empecé a tajonar con 12 años en el infantila con López Vallejo, pues son sentimientos parecidos, me recibieron con cariño y ahora mismo noto lo mismo, noto mucho cariño por parte vuestra, por parte de la afición y tengo ganas de recompensarlo. Sí, todos sabemos, mi familia, mis amigos, sabemos que ha sido un año muy duro para mí, pero todos éramos conscientes de la recompensa que tenía este año, yo lo único que tengo ganas ahora es de vestir la camiseta rojilla y mostrar en el verde de lo que soy capaz. Sí, yo sabía que el año iba a ser duro, sabía lo que sacrificaba, pero sabía cuál era la recompensa y sabía que la recompensa era grande y ahora mismo tengo ganas de empezar, estoy muy ilusionado. Lo que imagino con el sadar lleno, con toda la grada, con mis amigos ahí, con todo Cascante ahí, con toda la tierra, pues no sé, emocionante. Sí, la verdad es que me siento muy identificado con mi tierra, con los colores, con los asuna, ya te digo, siento esa garra, esa garra navarra, esa fuerza y con ganas de mostrar en el campo. Cascante además es una tierra muy osasunista y defender a este pueblo, defender a toda navarra en el sadar con la camiseta rojilla puesta, pues bueno, ya te puedes imaginar qué sentimiento me causa a mí. Me quedé amarcado cuando hace nueve años, ocho años, actuaba como recopeta en el sadar, yo lo veía desde abajo y es que ves a la grada, ves a la gente y es algo magnífico. No somos conscientes de la afición que tenemos y tengo muchas ganas de correr la banda del sadar. Yo le transmitiría a la afición que soy un jugador navarro, un jugador de pelo navarro, soy un jugador con mucha garra, con mucha rasmia y que no voy a parar de correr durante todo el partido. ¡Gracias!